Vaya entonces verdad, fuimos a echarle un basilito por ahí, perrón, charro, churro, seis cigarritos ¿Qué tenemos? Claro, ¿Y esto tampoco? ¿Y el pepino? Sí, pero el tomate no Vaya, ¿cuántas vamos? Vaya está, ¿cuántas vamos? Plaza caerá Yo, yo negra Yo negra Yo negra ¿Negras? ¿Una vez? negro el hoyo yo quiero de la colocha no vaya cuantas negras no yo negras ni de la otra cuantas negras dije yo ahorita pregunté otra vez pues yo quiero mixtas negras yo quiero sin carreras es por el sol es que esta muy fuerte el sol el viento no creía así huevos el hambre dos negras nomas usted es natalia negra natalia negra un churro que hay por ahí también y a donde pues ella es su hijo natalia y usted que quiere negra si negro el ojo no voy a estar sal quien mas quiere negra de ustedes de esta otra ok a donde esta la sal o ahi esta a donde esta la sal a donde fue hecho ahi esta una bolsa en la esquina de los volados que estan allí por el en el volado azul como que es trastera eso que esta allí esto es para no empacharse si le sigo el consejo a la señora no yo siempre he hecho esto cuando uno ha aguantado hambre como Raul José Alberto ahora sal para que no se pase pero ya es muy tarde carnet la Sandra la Kenny Juan yo de esta quiero y esta es cuantos somos pues como quien somos mas de 5 y como soy pues dijo que ella 7 es que yo no ando es que yo ando como ando pues dijo y yo no se quien quiere otra yo quiero de esa vaya pero cuantos cuantas amarillas cuantas amarillas cuantas amarillas no somos 6 somos 7 7 pero vete yo no voy a comer no voy a ver yo lo sacamos no yo leo a las mentes bueno buen provecho gracias por los abrazos alimentos verdad que las vamos a asegurar ahora provechito salud y ella oye que hermoso día he tenido yo ahora men rodeado de bellas mujeres dijeron que belleza men que bonititude que bonititude para donde mire uno para donde mire solo flores men jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj a quien? Yolanda Castillo me llega carnalia para que no haya un tacaño va? orale digila gran fije que Beto va agarrar un pedacito con un poquito nomas solo para medio este es el mio un hueso le llego nomas esto estoy viendo yo le llego mas hueso para que me diga mas hueso nomas este si tambien no mas hueso bien mas hueso y para donde juegan las hueso maniaco dijo que el el le calla el piano no esta porque no esta el hielo el hielo cada vez que va a comer se pone a hablar le voy a hacer una pregunta clara y sincera dijo que quien de ustedes andaba hambre de casualidad no andaba bajo vos y usted? yo casi no andaba si sabrán harta de churros que se pegó como andara hambre usted? yo no andaba vaya tambien misión harta de todas las tortillas no andaba usted que tampoco es para para bajonear osea para la para el diente para el diente si le cago prima mas hueso mas hueso es igual que la natalia usted es igual que la natalia usted es igual que la natalia usted le digo ya para comer no por eso es algo igual lo mismo es que la familia no se pierde men yo no como bastante mata comer es una cosa que dia de invitacion que le tocase la muchachita jajajajajajajaj estos son dias amargos Chaval, lo que le voy a decir es que está en maldilla, viéndole. Chaval. ¿Qué es lo que pasa, señor? ¿Ah? ¿Más o menos? ¿A huevo? Todo el mundo en silencio. Ay, Dios, ahorita. Es una tazadera de muelas. Es lo que usted cayó, bien, señor. Y le caigo, prima, porque yo también. ¿Ew? ¿Ah? Bien. ¿Por? Una sola. Más caragüales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, no. ¿Qué pasa? Acabas de silencio. ¿Y quién va a querer hablar ahorita? No. Me van a disculpar. Me van a empezar a disculpar. Me van a acabar, perdón. El bocado de callos. Por voltear a ver a la Yolanda. A ver, págale, ¿cómo le es el gusto? Uh-huh. Si los viajeros, ¿verdad? Es que siempre lo hizo, quedó pausado un ratito. ¿Y la que ella? Como que estaba rompiendo la silla. Menos mal que no andaba hambre, dijo. Es que casi no andaba hambre. ¿Hay nada? No, no, sí, mentira. A mí no me andaban chillando las tripas. Pero estoy comiendo. Aunque ella era de las nueve, dijo que le andaban chillando las tripas. A mí bien raro, todo el día no me han chillado las tripas. Ahí le pasaste la pregunta, ¿cómo chillan las tripas? Uh-huh. Ah, va. Le hacen chuuu. ¿Chu? Luego para acá. Luego para acá. ¿Dije algo, papá? ¿Dije? Esperen. Hay que no mire a la gente comer. Nunca me grabó un video comiendo. Uh-huh. Y en silencio. ¿Por qué no salieron? Ya no voy a comer yo porque primero me da daño. Yo ve que el 7% no estaba lleno. Despacito me la voy a llevar, más rato voy a comer más. ¿Y qué vas a comer? ¿Vas a ir a comer? Sí, más tengo un aguacate, unos chorizos. Lo más seguro es que no salga daño la comida. Yo creo que cuando aguanto bastante hambre, no como mucho cuando agarro la comida. Dos tortillas nomás. Fíjense que hace como esto tuvieron una despensita solo para nosotros. Ay, Dios, cuando lo tiene para él. Cuando grabamos así, ver si. Ya, si el huevo es que ya va a ver. No, la idea está bonita, pero luego con el planeta va a quedar, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Ya creo, ¿eh? Uh-huh. ¿Se va a empachar no sé a dónde? No. Empacho sola. Gracias a Dios. Bueno, en este tiempo no me dejan de chillar, yo creo que quieren más. Pero ustedes ya habían comido, bichas, ustedes ya habían comido. No, tranquilo, ya me he comido. Ya no me he pacho. ¿No estás atartiendo ahí? Te voy a poner una hora ahí abajo. Dije, papá. ¿Te acuerdas ahí? Yo tendría que ir al taller ahora. ¿Por qué? Yo no, güey. ¿Puede? ¿Puede? ¿Puede, pichas, 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 pichas. ¿Ah? Mira lo que estaban hablando, pichas. ¿Ah, está bien? Ajá. La que siempre habla. Ah, ya. ¿Quién es? ¿Toda? Mira, lente, yo lo he... ¿Toda toda? ¿Tiene hambre? No, viste, ¿cómo va a querer usted eso? No es el loro de allá, carnita, en este verguen hueso. Ah, ya, 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 chis. Y yo ni me lave bien, creo que me lave la mano. Vaya, y es de aquí hasta mañana otra vez, ¿por qué? No, y aquí para ella que guanteamos es porque se dejo morir de hambre. ¡Amarol de estómago ya! 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 Te han pedido mejor la maestra Que le dijo que es mongolita Me dijo que es mongolita Que divertida señora Segunda semana no tiene ahí otra vez ¿Pero dónde antes vuelve a tomar? Dije Estaba viendo los videos Ayer yo solo puedo ir a sacar material Pero creo que hoy no vamos a ir por material No pero esa azobada A mi la primera azobada si me dejó hecho leña La segunda me llevó más puya ¿Sabes por qué? Porque mi sueño me daba esa azobada Y recuerda que yo solo Me azobué muy porque era sucia Hacemos los exámenes Y más que llegué como a las 7 No como a las 7 y media A las 10 y media me dijeron que me iban a hacer la ultra Y yo sentado una 6 y media Así que así Por los señores que están corriendo en el... Acá la tienen una tira Más ya que me daban con la cabeza Pero la primera vez que nos vamos así Todo el día puede tirar con la marca Yo abría los ojos y no quería despertar Ese fue el día que estaba roncando El día que les grabé el video ese Ah si Fue el día del cumpleaños de esto Ve Yo abría los ojos y yo quería despertar y no podía Como que estaba muerto pero vivo A ver como es el... Muerto en vida Muerto en vida estaba yo Estaba muerto en sueño Ahí se trae puro sueño Es que soy bien débil Que me hagan un medio masajito que así Me duerme Agua pui Agua negra Agua negra No le gustan Ay no Me duele la panza Así te va la sombra hace rato Ah Tu papá es en regula Es que ella ya está volviendo ya Volviendo a la vida Ya no estoy en la mirada perdida Ya no estoy en la mirada 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 Caen pa Te aviso Te amo Parks Dije que ya tuviéramos algo jodido todavía ¿Qué horas son? Faltan exactamente 10 a las 4 de la tarde No, me canso mejor ¿Y a las 4? A las 3 señora No me ha escrito ¿De quién? ¿De qué? Dijo que Vaya Ya comimos A ver si volvimos Me gusta chera Lo dejó esta re chinante Chupadito Yo le voy a ver si le sigo sacando hasta el hueso que me han dado Los huesos ¿Anda más hambre chero? Pero los huesos son los buenos Los huesos que tiene eso ¡Huevo! Ahí vienen paja los huesos ¿Dónde la puka? ¿Esta es jerry? No Sí ¿Aquella suya? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde la puka? Es que era más chiquitita Más bonita la veo yo Peñal ya está ya Kilo la agarró ¿Qué tal? Saludos a los que están ahí comentando ¿Estamos en vivo? Ya dijiste Hagamos mi en vivo ahora ¿Puede? ¿Ya que estamos aquí? Pero opcional Que quiera estar Que quiera Solo ya va a dar Mirando de izquierda ¿Ve? Entonces va ¿Puede si? Me graban durmiendo Porque yo iba a estar durmiendo No he dicho todavía Pero ahorita voy a decir Dijir ¿Dijir? ¿Qué no sé ni cómo es Dijir? Pero Charro No me acuerdo de qué ¿Cree que vamos a ver a Dijir? Vaya Cuando vayamos No usted No va a andar Ya me imagino Hubo un raspón Desde que hasta aquí El otro día Lo vi Donde Juan Y bien educadamente Llega el niño Hola tía Me dice No sé por qué Se le salió Dice mi tía Y llego así Hola tía Me dice ¿Cómo estamos? Y yo Bien hijo Le digo yo Y ustedes ¿Qué van a ir haciendo aquí Comiendo Andaban con el familia Y le digo yo Papá ¿Portaste bien? Sí Me dice ¿Qué puya El rodito Andaba relinchando Llega el Juan Y lo fue a poner quietos Una vez Porque andaban tocando Una honda De las cosas Pías que tiene ahí ¿Verdad que está La del ¿Cómo es la vieja? La youtubera ¿No le vas a decir? No 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 Me dio risa Y me llegó Que el bichito Cuando le dieron La bicicleta El bichito El otro bichito El más grande Dijo Hay muchas gracias Y el bichito Sí Y que Dios Los bendiga Muchas gracias Que Dios Los bendiga Dijo Muchas gracias Que Dios Los bendiga Arrancando El plástico En la bicicleta Dijo Dijo A ver Cómo le ha salido La palabra Dijo Por la novia Estaba preguntando Si Dijo Ese día Ayer Vamos a leer Con varios jueves Dijo Cómo Que no va a llegar Dijo Y dijo ¿No dijo? ¿Qué dijo aquí? ¿No voy a decir ¿Me dijo usted? No Yo no he dicho nada No he dicho nada Yo le digo Usted La Pero yo voy a decir ¿Y no es la Yolanda? Yo 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 Estaba cayendo Allí En la comida Vaya Saludos Otra vez Ahí Para Si Lo que dijo Hace ratito Que quería Saludos Ahí Vaya Saludos Gracias Por estar viendo En vivo En vivo Este Dijo Un señor Y nadie está Allí Siento que solo Estoy hablando Venga 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 Hasta le siguen Comiendo André Yo Te estoy emponfiado Ajá Yo Yo Alba De agua Sí Esos Son síntomas De empacho Yo me siento Como que A ver Bien ¿Todo Debe? Sí A mi lado Ajá Sí Venga 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 Yo siento Que solo Estoy hablando No hay Nada Gracias Estar hablando Ahí Si A mi No me Estar Diciendo Usted A mi Me Quiero Estar Viendo Es Paz Hombre Ya me voy a pear Dije pues Dijo Un señor Ya 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 Quiero ver Ya Díaz Ya Díaz Le dije Eso va No sé Cuando La verdad Y le dije Yo Que si Quería Que Mencionara Su nombre Suelte Elba Y me dijo Un nombre Solo Dígame Que Es Un Mío Mío Ah Es Suyo A mi Me dijo Es La No 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 Me dijo No Oye Toda Risa Remaje Por no llorar Sígueme Entonces Este Me dijo Dijo Vaya Niño Le quito El hueso Ya Entonces Me dijo Yo quiero Me dijo Le voy a mandar Mil dólares Me dijo Y ya se Me dijo Una sopa De menudo Me dijo A mi Lo de menudo Lo único Lo único Que me gusta Es la Un bloc Que se estira Cállese Sigue Mejor Apúrale Cuareta Entonces Va llamando Mil dólares Y entonces Me dijo Yo quiero Me dijo Que vayan A hacer Me dijo Que hagan Una comidita Me dijo Que vayan A grabar Unos dos Tres videitos Unos diez O algo así Con las cuerdas vocales O sea Voces salvadoreñas Entonces Ahí está La invitación Se hizo Y fuimos Y fuimos Y de hecho Ahí se ve En el video Anterior Se ve Nosotros Estábamos Llegando ahí Y acomodamos La mesa Y toda la cosa Supuestamente La invitación Bueno El consorcio Ahí dijo La invitación Era para las Tres de la tarde Hasta que son Las cuatro Yo creo que No se han reportado Ellos De que ya están Ahí O algo parecido A mí me dijo Ya vamos a llegar Como a las Tres y media Que era algo así Entonces yo Bueno Todos nosotros Andamos muriendo De una perra Hambre Porque desde las Cinco A la mañana Estamos aquí Beto no nos ha dado Pero ni agua Porque nos la vende Entonces como no tenemos Para comprar No hemos tomado Ni agua Y como nadie Está piso Y todo Y los mil dólares Después Es para la comida Es para la comida Como de 200 cada pieza Entonces así las cosas No agarramos nada En serio Pero yo creo que me entendieron La cosa es De que la Íbamos a comer Supuestamente Con voces salvadoreñas Y no se presentaron Por eso Nosotros estamos comiendo Solito ¿Ves? Ahí está Esa es la gran explicación Pero Simón El nombre del maestro Naranjas Más que yo A leer Que iba a comer Ahora que dije Con naranja Y se le ha trajo Una gran melodía Y yo cantando Pero la melodía Era la gran tripa De todo Chur, chur Dijo que Entonces Simón Esto ya está Para hacer Chur, chur, chur 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 Chur